Mierate hombre, que estas haciendo? Pues asi Que es eso? Nada A poco estas dibujando el corazón por el día del amor? Una lampara Que le estas escribiendo? Que le escribiste? A ver, a ver si se alcanza Si lo lees o... No, no se ve, no se ve Pues yo creo que dijiste I love you Mira el flaco, que se dibujo por el día del cariño ese? Miren El corazón Sobre la nieve Pues si la Y la lucecita pues esta abajo la nieve no? Es lo que se ve Miren que lindo se ve abajo la nieve Es que Saludos mi gente, asi es que ya saben Aqui es su amigo el director De GT502 en la USA Bueno amigos solamente le lleve nada mas Por el ser El mes del cariño dijo el flaco El fue que lo hizo ese, entonces pues Y como ustedes saben Y como ustedes saben Uno que siempre le gusta crear contenido pues No puede perder ese momento Tan bonito que es lo que hacen los Los cuates no? Como decimos Bueno mi gente asi es que saludos Desde ya pues ya le deseamos un feliz día del cariño El flaco se invento esto Dice que para los suscriptores me dijo Pero se fue, solo lo hice y se fue Así es que ya saben Saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren Pues yo aqui bajo la lluvia Entonces pues Ya saben potanse bien nada les cuesta Asi es que hasta el proximo video amigos Juhuuu